Y ahora les mostramos cómo ha hecho su debut público la última atracción en el zoológico de Viena. Se trata de un mono pigmeo, una de las especies de primates más pequeñas del mundo. Esta cría de mono nació en abril y mide tan solo 5 centímetros de alto y pesa nada más 15 gramos. Ha hecho su debut público la última atracción en el zoo de Viena, un nuevo mono pigmeo, una de las especies de primates más pequeñas del mundo. La cría de mono nació en abril y mide solo 5 centímetros de alto y pesa 15 gramos. La tierra natal de los titíes es la selva amazónica, pero allí su supervivencia está en peligro debido a la deforestación, de acuerdo al cuidador zoológico de Viena, Freddy Mayer. La situación aquí es fantástica, recibimos nuevas crías regularmente, todo funciona, pero en la naturaleza la situación es un poco diferente. Debido a la destrucción de las selvas tropicales, los titíes están perdiendo su medio de vida y como los titíes pigmeo están completamente especializados en ciertos alimentos, les cuesta sobrevivir. Los titíes subsisten en gran medida con una dieta de goma de árbol que lamen de la corteza, pero también comen insectos y fruta. El zoológico ahora alberga 7 titíes pigmeos como parte del programa europeo de especies en peligro que intenta mantener vivas las especies animales en peligro de extinción. Anne-Marie García ¡Gracias! ¡Gracias!